Se ve C2852, estamos hablando de Honda CR-V, de 2008, color negro. Esta unidad presenta daños en suspensión, dañando cofre, presenta daño en salpicadera, presenta daño en suspensión, con daño en fascia, alma, faro, faro izquierdo, daño en puerta, puerta delantera izquierda, con daño, presenta daño en alma, fascia, salpicadera derecha, sin daño, presenta daño, pueden tener sin daño en marco radiador, cuenta con su batería, chocamos niveles, marca buen nivel en aceite, motor, líquido de dirección hidráulica, de frenos, con buen nivel, acabe buen nivel en líquido de transmisión, cuenta con anticongelante, ya no tiene gas, ya no tiene gas, no sé, está cargado gas de aire acondicionado, aparentemente sin daño en radiador, un condensador, todas de motor ventilador, con buenas condiciones, costado, derecho, aparentemente sin daños, no presenta daños en este costado, ni en parte trasera, ni en cajuela, ni en fase, todo, aparentemente sin daños, lienzo, en buenas condiciones, al igual que, puerta trasera, frenes de aluminio, con media vida en llantas, activación de bolsas, tanto en tablero como volante, transmisión automática, cortinas activadas, del lado izquierdo, vestiduras en tela, no cuentan con, fundas de asiento, sin descompletos, sin descompletos, y, sin descompletos, como, no se ve,